Hoy te voy a contar 6 usos que puedes darle a tu vaporeta exactamente con este accesorio que trae el pañito Así que venga, empezamos La verdad es que yo no era muy fan de este accesorio, de hecho se me olvidó por completo al ponerle este otro Olvidé que estaba debajo la otra parte y no la utilizaba ¿Por qué? Lo cuento en otro vídeo que te dejaré en la cajita de descripción Porque como tiene estos picos aquí, a mí una vez se me enganchó en el colchón y me hizo un agujerito Así que ya me peleé con él, pero me he reconciliado y te voy a enseñar varios usos que podemos darle Y que son súper prácticos, nos va a servir tanto para limpiar como para desinfectar Así que venga, te cuento El primer uso es para la vitrocerámica Va genial como te decía para desinfectar y ya que aquí tratamos normalmente a diario alimentos Pues viene bien una desinfección extra, ya que parecía que estaba limpia Pues no del todo, fíjate Algo hemos sacado, así que está súper bien Siguiente uso, para el horno, en concreto para la puerta Porque para otra zona quizá podemos utilizar otro accesorio que alcanza mejor Pero para la puerta este va genial Y la puedes utilizar antes de limpiar el horno Y eso te va a ayudar a ablandar la grasa Siguiente, podemos utilizarlo también para desinfectar el lavabo Una zona de paso común, diario Y que bueno, si ya me conoces sabrás que yo cuando alguien enferma me dedico a desinfectar todo Así que he tenido los peques malos en estos días Y bueno, pues lavamos una zona en la que como decía nos aseamos a diario y tal Y va genial darle una buena desinfección Con otros accesorios podríamos llegar a zonas más pequeñitas Pero de esta forma podemos utilizar este Lo siguiente, para el espejo Esto es algo que yo he probado recientemente y me ha encantado Lo deja impecable y no me lo esperaba Porque pensaba que con el vapor se quedarían marcas Pero no, se queda súper bien Así que me ha encantado utilizarlo para el espejo Siguiente uso y además foco de bacteria Tanto si estamos malos como si no Los pomos de las puertas A modo habitual de vez en cuando va bien darle una pasadita Y por último, por supuesto, para las alfombras Va genial para evitar la aparición de ácaros en alfombras Y también en colchones, tapicerías, etc. Cualquier tipo de tapicería En este caso, como la alfombra es de pelo largo La he pasado en ambas direcciones Y luego le paso un cepillo para que no se apelmace el pelito Y que cuando seque, pues vuelva a tener ese resultado esponjoso y suave Vamos a dejar secar y listo Y estos son los 6 usos con los que me he reconciliado con esta pieza de la vaporeta Que antes no me gustaba nada y ahora me encanta Cuéntame, ¿tienes tú algún uso específico para esta pieza? Déjame tu comentario Si te ha gustado suscríbete Y nos veremos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!